protección de personas y también se lo excluye a él cautelarmente del domicilio. Esa situación generó en Hugo Gleyel de que él creara artificialmente en su cabeza de que toda la responsabilidad la tenía Cecilia. Todo esto que le estaba pasando a él, estos males que le pasaban a él, él disociaba su responsabilidad y le entendía de que él no tenía nada que ver, que él no hacía una auto-evaluación de lo que había hecho mal. Él no entendía que agredirla o pegarle o violentar a su expareja eran actos de responsabilidad de él. Entonces él buscó una responsabilidad en una tercera persona. ¿Quién se mete en mi pareja? Cecilia, dice. Entonces él decidió sacar a Cecilia del medio. ¿Por qué? Porque Cecilia aconsejaba a su amiga a que termine con esa relación violenta. A que lo denuncie, que se vaya. ¿Cómo no se deje violentar más por Hugo Gleyel? Claro, Hugo Gleyel entendía que si Cecilia no estaba, él podía recuperar a su pareja y recuperar su vida. Entonces, esto, hay un testigo de identidad que se ha preservado en la investigación que, digamos, ha manifestado que Hugo dijo, quiero sacar a Cecilia del medio. Necesito sacarla. Necesito hacer lo que sea para sacarla. Eso fue unos días antes del hecho. Es así que el 17, Hugo Gleyel recurrió a la ayuda de su sobrino. Porque Hugo Gleyel, claro, Cecilia lo conocía, él conocía su tonada, él tenía una tonada, un acento cordobés, ¿no? Entonces, usó a su sobrino, Marqués Gleyel, 23 años, 22 años de edad. Bueno, ¿qué hacen ellos dos? Idean un plan. Bien, ¿en qué consistían? Ellos sabían que Cecilia prestaba fletes, ¿no? Servicios de fletes como para tener un ingreso más, para poder ayudar a su casa, a su hijo, a la crianza de sus hijos. Entonces, ¿qué hacen? Deciden que Marqués Gleyel iba a citar a Cecilia, como claro, Cecilia no lo iba a reconocer a él porque no lo conocía. Cecilia lo citan, le mandan un mensaje, luego coordinan, le piden los servicios, hacen pasar por otra persona con otro nombre, y lo citan a una concesionaria cerca de la Ruta 38. Cecilia va, confiada, en que iba a prestar servicio, sin saber que esa era la última vez que se le iban a ver con vida, se despide de su familia, se va, se sube Marqués Gleyel, con otro nombre, ¿no? Le dice, hola, yo me llamo, fulano de tal. Yo contrao, ah, bueno, sí, mira, acá no es el servicio de fletes, tenemos que ir hasta cerca de la ruta porque ahí hay que buscar un grupo electrógeno. Ah, bueno, y Cecilia, sube y dale, vamos. Y lo lleva, Cecilia. Lo lleva, se van para donde fue el hecho, y por atrás, siguiéndolos a un paso considerable, a una distancia considerable, y va Hugo Gleyel. Cuando llegan al lugar, preparada, ¿no?, la emboscada, las reducen, proceden a realizar el femicidio, queman el vehículo con ella, destruyen el celular, pensando de que con eso, con esa maniobra, iban a destruir todo elemento de prueba que los conduzcan a ellos, se van del lugar, se van a su domicilio, se entregan al descanso a las 3 de la mañana, y al otro día se levantan a las 7, a seguir su rutina, como si nada hubiera pasado. Pensaron en cada detalle para ejecutar ese plan. Pensaron en cada situación. Utilizaron para comunicarse dispositivos ajenos a ellos, o sea... Claro, tenían todo armado, doctor. Todo. El grado de planificación es estremecedor. Una cosa es que yo le cuente, y otra cosa es que se entienda la dimensión. Claro, así lo marcan las pruebas, ¿no? Claro. Y todo esto que yo le digo, no es una invención mía. Estoy tratando de resumir, en honor a la brevedad que nos da el espacio en el cual estamos hablando, dialogando, pero todo esto que le digo es una construcción que se ha ido formando a través de muchos testigos, de mucha prueba documental, de mucha prueba informativa, de mucha prueba tecnológica, de mucha prueba de ADN, es decir, inspecciones oculares, pericias, todo eso ha servido para ir armando este rompecabezas. Que, por la diligencia que ha tenido la gente de la división de homicidios, que hay que reconocerla, la policía ha hecho un trabajo excepcional, los primeros minutos, las primeras horas, los primeros momentos de esta investigación para dar, se investigaron muchísimas líneas de investigación, por eso es que al principio se dijo muchas cosas, se pensaban muchas cosas, pero, pero la prueba, toda manda la prueba y toda nos dirige a Hugo Gleye y a Marquez Gleye. Bien. Es un hecho... No hay otras personas implicadas, doctor, solamente son ellos. Ellos. Bien. Sí, sí, la prueba indica que son ellos. No, yo no encuentro precedentes inmediatos ni inmediatos de un hecho parecido en la Rioja. De este, a ver, femicidio, me toca representar lamentablemente, he sido designado en otros hechos de femicidio, al menos cuatro en mi estudio, pero... No con estas características. Todos son absolutamente graves, pero la diferencia de este es en la planificación, el grado de planificación. En nosotros, quizás existían esa... Habían relaciones de construcciones, digamos, desiguales de la cosificación, ¿no? De la mujer. El hombre violentaba a la mujer porque él sentía que era una propiedad, era una cosa, me pertenece, yo hago lo que yo quiero. El famoso, si no estás conmigo no vas a estar con nadie, digamos. Hay un caso que es así, entonces, y son... Y los disparadores son discusiones y ahí el hombre, ¿no? Sintiéndose en esa construcción artificial, ¿no? Y obviamente disociada y distorsionada que tiene de lo que es una relación de iguales, ¿no? Él piensa que... ¿Cómo me vas a discutir? Entonces, en esa discusión, en esa discusión se generaron estos hechos que terminaron en femicidios. Claro, pero nada tiene que ver con este caso puntual. Nunca vi una planificación. Claro. Ahora, doctor... Es gravísimo. Doctor, ¿cómo está tipificado en el expediente este caso? ¿Femicidio? Femicidio, sí, el artículo 80 inciso 11. Y ahora... La pena en expectativa es perfecta. Claro, y ahora con esta, con estas, digamos, ejemplificaciones que usted dio con este minucioso detalle, ¿se le podría añadir, digamos, con premeditación y alevosía o eso ya queda circuncrito solamente al caso femicidio propiamente dicho? Digo, porque no conozco en términos legales cómo se tipifica, ¿no? Sí, no, mire, la calificación, nosotros, a ver, estamos trabajando por ejemplo de esta acusación privada para tratar de sostener, que se sostenga, ¿no?, en el tiempo lo que es la calificación de homicidio calificado, ¿eh?, este por el inciso 11 que es esta, el hombre mata por el hecho de ser mujer, a la mujer, ¿no? Claro. Por eso lo he hecho, es. No se descarta, digamos, alguna, algún, digamos, que se incorpora o algún otro agravante del artículo 80, no, no se descarta. Y la pena, nosotros trabajamos, sí. Sí. Y la pena que se pide, doctor, es para ambos la misma cantidad de años, perpetua. Bien. La misma, la misma porque entendemos que hay una cabeza y una ejecución que es Hugo Gleyel, él ideó y él llevó adelante esta empresa criminal y su sobrino participó y ayudó y ejecutó, es decir, una pieza crucial para engañar a Cecilia, entonces entendemos que los dos cumplieron roles, a veces de la misma, pero los dos, dos contra uno, ¿no? Claro, claro. Los dos, los dos, estos dos asesinos contra Cecilia, bueno, ella se habrá defendido pero lamentablemente no pudo. Es, la verdad que es un hecho escabroso. Sí. y nosotros entendemos que ahora el juzgado que viene haciendo una tarea impecable tiene en su poder toda la prueba para resolver la situación procesal y bueno, nosotros vamos a esperar que pasen todas estas audiencias que se han fijado ya previamente para todo el mes de septiembre, pero bueno, pasado esto, entiendo que después bueno, vamos a empezar a solicitar que se agrave la situación con el procesamiento. O sea que, por ejemplo, agosto, cuántas, digamos, cuántas audiencias va a tener porque estamos a trece, doctor. Recién a partir de septiembre estas tres que usted mencionaba. No, 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 este mes tuvimos todo el mes a razón de martes, miércoles, jueves, de cada semana a lo que va, tres, siempre audiencias, martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves, bien. Siempre, bien. Esta semana, hoy, en un ratito más, a las nueve tenemos audiencias, mañana de nuevo, jueves nuevamente y la semana que viene de la misma manera hasta, bueno, hasta septiembre, ¿no? En septiembre ya la jueza no dispuso todavía, pero bueno, venimos con un calendario ajustadísimo en lo que hace esta investigación y eso entiendo que tiene que ver con la preponderancia que la magistrada, la doctora Flaminia, ha dado a esta investigación. ambos están detenidos ahí en Alcaidía, doctor. En Alcaidía, en Alcaidía, sí. Obviamente, posteriori tendrá que pasar al servicio penitenciario una vez que se... Si la jueza determina que hay elementos no mérito suficiente como para dictar el procesamiento, pasarían inmediatamente al penal. Exacto. Pero si, bueno, si ella determina otra cosa y... No. Pero nosotros entendemos que la prueba que se ha reunido hasta ahora, la verdad que es abrumadora y es sólida. No admite, digamos, alguna duda de que ellos no son. No, no, la verdad que... Por eso quiero destacar el trabajo que se hizo al inicio de la gente de homicidios, de la policía. Muchas veces se cuestiona, ¿no? La policía, pero en este caso la división de investigación la verdad que... Digamos, hay que destacar esto y bueno, y ahora el trabajo de la doctora Flamini la verdad con la intensidad y con todo el equipo de trabajo que tiene ella sinceramente la familia está más que agradecida en el contexto, ¿no? Este del dolor, ¿no? Claro. Sobre todo cuando está tan observada la justicia, ¿no? No solamente a nivel local sino a nivel nacional. Digo que la justicia pueda dar respuesta casi... Sí. No sé si inmediata, pero sí por lo menos en el tiempo que algunos estiman. es como un buen diagnóstico, Un buen mensaje, sí. Y bueno, siempre cuando hablan de casos de corrupción o se hablan de casos de cuestionamientos, siempre se dice, bueno, pero también hay gente buena, también hay gente que trabaja, no, buena, no, buena en su trabajo, ¿no? Exacto. Bueno, hay que destacarlo. Efectivo en el trabajo sería. Efectivo en el trabajo, gracias por la, por ahí, por el aporte. Efectivo en el trabajo. Entonces hay que destacarlo y bueno, el juzgado, este juzgado particularmente funciona, funciona, digamos, sin sobresalto. O sea, todos los casos de femicidio que ha tocado los ha llevado con seriedad, responsabilidad, ha respetado incluso el derecho de defensa. No ha debilitado el derecho de defensa nunca, ¿me entiende? Porque uno podría decir, bueno, pero hay que, a estas personas no merecen ni, 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 ni se les respete el derecho. No, no, bueno, al contrario, se le dio todas las garantías, se le ha, se le produce toda la prueba que propone la defensa, se produce, pero lamentablemente para la, para la defensa, me refiero, eh, que, que la prueba es sólida, es irrefutable, entonces, bueno, no se puede, eh, negar lo, lo, lo evidente. Claro. Ahora, para ponerlo limpio, entonces, doctor, las últimas novedades de este caso es el esclarecimiento de las circunstancias y del móvil del hecho, propiamente dicho, que es el que se investiga, ¿no? Ya sabemos cómo fue y qué pasó con Cecil. Claro. Ahora quedará esperar que resuelva la justicia en el paso posterior. Exacto, pasar a otra instancia, ¿no? La, la, la instancia, la jueza tiene que resolver ahora, a ver, es una apreciación mía, quizá la jueza entiende que todavía falta o no, bueno, eso ya dependerá de, de su criterio. Claro, los tiempos lo va a manejar ella a partir de ahora. No, ella siempre, la, la jueza administra la, el procedimiento, uno puede pedir, yo puedo pedir lo que yo quiera, pero la que entiende es ella. Claro. Pero humildemente, esta querella entiende que los elementos que, que se han reunido son suficientes. Ahora, bueno, vamos a ver si ella comparte o no. ¿Quién defiende los, al, al tío y primo, tío y sobrino, perdón, Gleyel? Tienen una defensa unificada, el doctor Moreno, Patricio Moreno, y el doctor Perón. Bien. Son muy buenos abogados. Bien. Ahí vamos a seguir entonces cada uno de los, digamos, procesos que vengan a continuación. Sin duda que se viene ya la instancia resolutiva de este caso, que yo, la verdad que siempre, y quiero aprovechar que usted está al aire, doctor, porque yo tengo siempre una, una cuestión con esto de la cadena perpetua o de la prisión perpetua, que en definitiva en Argentina no termina siendo perpetua y, y termina siendo un par de años y, y estamos pensando que dentro de 20, 20 y pico de años estos muchachos van a poder salir a, digamos, a la calle y Cecilia no va a estar más, como muchas otras víctimas no van a estar más. Digo, eh, tomaba el otro día el ejemplo de, yo recuerdo qué país era, les daban mil doscientos años, seiscientos años, algo de, más o menos, eh, en el término popular, si se quiere, que se pudra, claro, que se pudra la cárcel. Digo, no existe esa figura en Argentina y hasta da, eh, bronca y lo quiero, se lo quiero manifestar, digo, usted no tiene nada que ver, pero más o menos para que me ayude a entender por qué se le califica como prisión perpetua y en realidad un par de años más y más, si se porta bien incluso hasta sale antes de tiempo. Bueno, sí, es una situación que siempre genera algún tipo de división en la opinión, ¿no? Bueno, nosotros, primero, etimológicamente, prisión perpetua, cadena perpetua, son resabios que han quedado y han adoptado nuestros códigos, nuestros códigos penales, eh, de la época de la Inquisición, ¿no? Se le decía cadena perpetua porque justamente se le ponía una cadena en el tobillo al preso y se lo, se lo ponía en una pared, en una celda, entonces, o las bolas esas de, siempre ven en las películas de hierro y se le pone una cadena, entonces, la cadena, esa cadena va, toda la vida va a quedar ahí. Bueno, esa adopción, ¿no? De la etimológica de la pena como para decir que lo más grave que te puede pasar es que te ponga ahí. Claro, la pena ha ido evolucionando, la pena antes eran corporales, eh, se cortaba el brazo a uno, se robaba, se le cortaba la pierna al otro y así, bueno. Eso, lógicamente, que no puede prosperar en los tiempos actuales, eso ha ido evolucionando, se ha delimitado lo que es las penas corporales y se entiende que por los derechos que tenemos nosotros como personas, usted, cualquier ciudadano, aquí, eh, se deben respetar los derechos personales, ¿no? Los derechos mínimos para que usted se los reconozca como una persona y no como una cosa. En ese contexto es que no se puede castigar con latigazos a una persona, no se puede cortarle la pierna al otro para darle un escarmiento, ¿no? Y la pena tiene sentidos, tiene un sentido de la prevención especial positiva y negativa, o sea, la pena que usted, usted se manda un hecho y usted debe pagar por ese hecho, pero usted no tiene por qué pagar el ejemplo de la sociedad, es decir, yo no puedo explicarle una pena para que sirva de ejemplo para la otra, porque si no, sería poner en espalda de una persona ejemplos de la otra para que le dé a la sociedad y quizás los delitos no son responsabilidades de las personas sino en la falta del Estado. Por ejemplo, a ver, un robo de un celular, bueno, ¿por qué roban el celular? Y las personas, los jóvenes, bueno, los que roban siempre tienen los mismos patrones, jóvenes entre 18 a 25 años de edad, problemas de adicción. ¿Por qué roban el celular? Porque lo venden. Bueno, entonces es un problema de adicción, ¿no? Entonces hay que ir a ver por qué se droga esa persona, está escolarizada, no está escolarizada, se educa, tiene papá, el papá le pega, ¿el tiene contención en la casa o vive solo? ¿Sale? ¿Cuándo a la hora que quiere? ¿Tiene límite? Bueno, eso tiene que ver con una ausencia del Estado. Entonces, recurrimos a la justicia, ¿no? Para salvar los males. Bueno, no sé, por ejemplo, hay falta de, por eso, de contención, ¿no? Entonces, usted lo, a ver, volviendo al tema, los países que usted indica de por qué tienen 1.200 años, bueno, son modelos, modelos distintos al nuestro, es el modelo, digamos, anglosajón, que es en Estados Unidos, Reino Unido, ¿no? Se aplica. Nosotros tenemos otro modelo, modelos procesales, y nosotros estamos suscriptos también a pactos internacionales que hemos, son compromisos que hemos asumido de derechos humanos. claro. Entonces, nosotros, para, para, tenemos que pensar qué modelo de Estado queremos. El ejemplo que hoy siempre, usted es papá, ¿cierto? Usted es papá, viene su hijito, 5 años, viene y voltea un vaso, ¿no? Entonces, tiene un papá que agarra a ese niño, le pega, lo mete en la pieza y lo hace resonar, ¿por qué? Porque el papá ese entiende de que pegándole, el chiquito va a aprender que no tiene que voltear más el vaso. Y lo dejo ahí todo el día y lo saco el mañana. Y está el otro papá que viene, tira el vaso al chico, bueno, lo sienta ahí, le dice, mira hijo, tiene que andar con cuidado, tiene que caminar bien porque te puede golpear, te puede romper el vidrio, no lo hagas así porque papá le cuesta para el vaso. Lo hiciste sin querer, lo hiciste queriendo, no, lo hice sin querer, bueno, y lo habla. Bien. Entonces, lo estamos educando al niño para que el día de mañana no cometa el vaso. Y el otro padre que lo violenta al niño también piensa él que de esa manera pegándole al niño va a educar al padre. ¿Qué tipo de padre queremos ser? Bueno, Argentina, ¿qué tipo de estado queremos ser? ¿No? Tal cual. Sí, igual, bueno, hay una discusión muy profunda en el medio, pero de todas maneras, digo, hay algunos casos y algunos procederes que verdaderamente sí dan ganas de decir y desear que se pudran en la cárcel, literal, y lo digo con toda la responsabilidad, digo, además de que hay que manifestarlo así, porque si no, digo, hay casos que realmente, como este caso que usted contaba, es avellante, doctor, avellante, y no merece más, no merece más que eso, pero bueno, claro, usted también debe ajustarse a lo que dicen los procedimientos penales o procesales o judiciales, la justicia en Argentina en realidad, pero bueno, hay situaciones que dan mucha, pero mucha bronca, y a veces hay que tratar de controlarla en eso que usted dice, pero indudablemente que hay ejemplos o hay casos y casos, ¿no? para plantear esto u otras medidas. Bueno, por ejemplo, el tema del, del, de los casos estos de, de femicidios, ¿no? Y bueno, y notamos que existe en la mayoría de los casos, hay casos y casos, como dice usted, pero en la mayoría existe porque existe esto lo que la, el feminismo, las mujeres, ¿no? En su lucha han podido visibilizar esa, esa, esa construcción, ¿no? De que el hombre tiene, eh, esa posición social y la mujer aquella posición social, ¿no? Por debajo de mí, ¿no? Yo puedo salir, vos no. Yo puedo ir a jugar al fútbol los sábados, vos te quedas a cocinar. Bueno, esa, esa, yo puedo tener muchas parejas, vos no. ¿Entendés? Entonces, esas, esas, esa construcción no es de que el chico, ese humano, se, nació y ya se formó así, sino que viene de una construcción social. Porque el abuelo le enseñó así, el otro abuelo, el padre, el tío, los amigos en el barrio, todos así. Entonces, había un caso de un femicidio donde, donde uno de los femicidas le decía al amigo, no, vos a la mujer le tenés que pegar, porque así te va a respetar. Claro. Como si eso, como si eso fuera, claro, como si eso fuera, ese es el patrón que trae, tal cual. Bueno, ese patrón le han enseñado. Bueno, eso, ¿cómo se trabaja? ¿Ensanchando el código penal, matándolo a estos tipos, o trabajando desde la escolaridad, desde chicos, para cambiar ese patrón? Sí, 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 ahí hay muchas cosas que se pueden manejar de esa manera, sin duda. Ahí está la prevención, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que son políticas caras y a largo plazo, y no sé si alguien está interesado en asumirlo. Tal cual. Me parece que deberíamos centrarnos en eso, definitivamente, doctor, para empezar a modificarlas. Doctor, le agradecemos el contacto y le mandamos un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Muy bien, hasta luego.